Música Debemos utilizar detergentes muy suaves, exponerlo lo mínimo o nada al sol, no dejarlas en remojo y revuelto con otras prendas que puedan teñirlas. Las debemos planchar a la temperatura indicada en cada una de las etiquetas de las prendas y debemos en general seguir todas las secadoras, hoy en día todos usamos la mayor parte secadora a temperaturas que no dañen la fibra, esta es una fibra natural, es una fibra viva, que no solamente porque está ya tejida en una tela deja de ser viva, eso es lo importante del algodón. Y yo le recomiendo a todas las mamás, a todos los usuarios de ropa, sobre todo infantil, que siempre traten de comprar las prendas de sus hijos en algodón, eso le genera lo que frescura, le genera confort, no le genera alergias en los bebés, son súper importantes las prendas de algodón, porque evitan todas esas alergias que son causadas por el sudor de los niños en los plieguecitos, entonces el algodón es 100% antialérgico, el algodón es 100% fresco, el algodón es 100% abriga a los niños, es una fibra que en todo momento le va a brindar confort a sus hijos, que es la esencia de nosotras las madres o de nosotras las abuelas también. Gracias. Gracias.